Mucho Tolima para Tampoco Cali, 3-0 a favor del pilotito en la Copa Sudamericana Lo que dijo Alfredo Arias, desde el Deportivo Cali y luego el derrota ante el Tolima por la Copa Sudamericana Hola, sean bienvenidos a la Deport Cali News Bueno, antes de estar con el primero, estoy aquí, dice Mucho Tolima para Tampoco Cali, 3-0 a favor del pilotito en la Copa Sudamericana El cuadro Pijao fue pura contundencia frente a un desconocido azucarero que con errores puntuales pagó caro el resultado de la vida en el torneo internacional Deportivo de Mo fue una tribu violenta contra el Deportivo Cali en el Estadio Manuel Mauricio Toro Que enció 3-0 en el juego de la primera ronda de la Copa Sudamericana El atacante Luis Miranda al minuto 9 y el zaguero Sergio Mosquera al 12 de penales dieron la ventaja temprana a los de Biogay En la segunda parte, una corrida de Hamilton Campana en el minuto 30 y completó la golea del Deportivo Cali en Pijao Segundo partió esperando en el banco Álvaro Montero Suplente con Deportivo de la Copa Sudamericana Cali tuvo la pelota en la mayor parte del juego Pero no supo inquietar en el área rival Tras un arranque prometedor, el juego se tornó plusco y cortado El árbitro colombiano Carlos Herrera mostró 8 amarillas y expulsó a un jugador de cada equipo El partido se disputó en el SEMANU Murillo Toro, que no recibió aficionados por la pandemia La vuelta se disputará el 6 de abril en Cali y el vencedor de la YACA seguirá en la fase de grupos del segundo torneo de clubes más importante del continente ¿Eso qué quiere decir gente? Pues Yo diría muchas gracias por participar, gracias por estar aquí No creo, no soy tan, tan como aficionado No creo en la remontada porque viendo este Cali Mejor, acabemos la temporada Miren, vamos a ver qué jugadas podemos comprar Y vamos a ver qué hacemos este mes Porque ya vamos con el sexto parte del Cali sin ganar Cuatro empates, una derrota, cuatro partidos de derrota No sabemos qué es ganar Y el fin de semana no es jugar contra Tolima Si lo vamos hacia Tolima, el fin de semana prácticamente es Apaqui, vámonos, se acabó la temporada Sulemos la otra y vamos a ver qué hacemos Vamos bien Pero es que en 12 minutos, dos errores Es que en 2-0 en 12 minutos, es como el equipo No, ya, paqui, vámonos Venimos de perder el caso contra América Y venimos de perder el partido americano contra el Tolima 3-0, no, no Y bueno, perdimos 1-0, 2-0 Le digo, bueno, claro la remontada Pero un 3-0, y siendo el Cali esta temporada Lo dudo, lo dudo que vamos a remontar Así que vamos con la siguiente noticia Lo que dijo Alfredo, desde el Deporto Cali Luego la derrota del Tolima por Copa Sudamericana Muy goleado por la agultante, derrota 3-0 a manos del Tolima En el inicio de la Copa Sudamericana Se liberó el 5-0 partido Cali, Alfredo Arias El timonero uruguayo en rueda de prensa Dijo que su equipo cometió error Y hizo ante un rival como Tolima no se puede dar Iniciamos bien, pero luego vinieron los reyes Nosotros en los dos primeros goles de ellos Y luego en el tercero una expulsión que fue de Angelo Esas ventajas no se pueden dar Ni menos ante un rival fuerte Por eso no pudimos defender ni atacar bien Dijo Arias En el estratégico de los azucareros señaló que la arroja A Angelo Arias fue más error del árbitro Mario Herrera Nosotros perdimos en el partido Los errores propios de inicio de juego Cuando jugábamos mejor que ellos Luego viene el error del árbitro Que nos expulsa injustamente a Angelo A Angelo señaló Arias reconoció la capacidad del rival Que hizo buena diferencia en este partido Tolima hoy fue contundente Por hecho los errores que cometió Y eso lo hacen los buenos equipos Deportivo lo dije antes del partido Es un excelente equipo Deportivo Cali tiene ahora una dura misión De darle la vuelta a una serie Que pierde tres goles por cero Eso fue lo que dijo Alfredo Arias Que por errores perdimos Que Angelo fue mal expulsado Pero es que el Cali no se le ve equipo Al principio como bueno Tenía yo peso bien No es un buen equipo Pero luego ya De capa caída Y el Cali ya no No sé quién es el Cali No sé la identidad Que cuerco como para la liga Que otra no estamos contando Como ya en nuestro estadio Bueno Vamos a centrarnos Vamos a mejorar Vamos a cambiar Vamos a ver Se nos refuerza Que haga goles Que yo no sé Cambiarle el chip A la equipo Para que empiece a ganar Porque si seguimos así Ni Copa Sudamericana Vamos a hacer clasica Ni Liga vamos a pasar Y solo nos va a quedar el torneo En la copita Y Copa Betplay Entonces Hay que cambiar ya esa mentalidad No sé Será que El equipo está bajón Será que el técnico Ya se ve incapaz De seguir con este equipo Que tiene que Renombrar técnico O sacar algunos jugadores Bueno No sé Pero No sé qué pasa Al interior deportivo Cali Tienen que mejorar ya Porque hoy no Se quedan Nos quedamos sin ningún Torneo Así que pues Gente eso fueron todas las noticias Del día de hoy No olviden de como siempre Like Comentario y suscripción Seguime aquí en la mira social La que hago en la parte de la descripción Del video Campanita para que YouTube Te notifico antes de un nuevo video Y pues Nosotros nos veremos En una próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!